Después de que Piqué votó en el referéndum de Cataluña la semana pasada, muchos fans estaban bien enojados pidiendo que saliera de la selección española. Él dijo que él es catalán y si la federación lo ve necesario, él puede salir de la selección. Simplemente nos tenemos que respetar entre todos y respetar nuestras opiniones. Kate Winslet se une a su director de Titanic, James Cameron, después de 20 años de que ellos trabajaron juntos. Ahora ella se una al elenco de Avatar y no se dijo si solo será en una de las películas o en todas las siguientes que van a salir. Netflix tiene competencia en español en Estados Unidos. Por solo 6 dólares al mes, puedes suscribirte al servicio de pantalla y ver películas en español. Y Dwayne Johnson dijo que su personaje de Maui en la caricatura Moana es inspirado por su abuelo. Y en la moda, Chanel sacó estas botas para la lluvia hasta medio muslo. ¿Las usarías? Creo que yo no. Y muchas felicidades a Barack y Michelle Obama que celebraron sus bodas de plata esta semana. Yo soy Lorena King y esto es Tuiris.com